Muy buenas tardes, tengan todos los presentes con el fin de establecer el compromiso general de las partes para coadyuvar a desarrollar con los diferentes agentes relacionados con los derechos humanos, conocimientos, conceptos y métodos necesarios para llevar a cabo acciones de capacitación, educación, promoción y protección de los derechos humanos a favor de las personas que habitan en el municipio de Izúcar de Matamoros, Puebla, hoy tres de octubre del dos mil veintidós, nuestro honorable ayuntamiento que preside la licenciada Irene Olea Torres, en colaboración con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, realizan este convenio de colaboración. Presidiendo este acto, contamos con la presencia de nuestra presidenta municipal constitucional de Izúcar de Matamoros, la licenciada Irene Olea Torres. Acompañan a nuestra presidenta, nuestro síndico municipal, Omar Flores Vázquez. A su vez, también contamos con la presencia de las siguientes regidoras. Danae Nizarindani Domínguez Cruz, de Atención al Migrante. Abrely Fernández de la Cruz, regidora de Educación y Deporte. Ángela Sevilla Ramírez, de Turismo. Yesenia Delgado Martínez, del Medio Ambiente. Damos la cordial bienvenida al maestro Tomás Romero Martínez, presidente de la Asociación Civil Centro de Latinoamericano de Impulsos a las Comunidades. Bienvenido. Agradecemos la presencia del doctor José Félix Cerezo Vélez, que es presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla. Damos la bienvenida a la ciudadana Esther Madonado Uy, secretaria técnica ejecutiva de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla. Agradecemos la presencia de Juan Pérez Esidoro, quien es el titular de la Oficina Municipal de Atención al Migrante. Y de más personalidades que nos visitan, tenemos la presencia de ellas. Bienvenidas todas. Cedemos los micrófonos para que el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, el doctor José Félix Cerezo Vélez, nos brinda un mensaje. Buenos días a todas y todos. Saludo a las personalidades que han mencionado a mi la Comisión de Derechos Humanos del Estado. En la firma de este convenio de colaboración, en especial a mi querida amiga, presidenta y de todos, a los colegadores, colegadores y su alcaldesa. Lograr sociedades más justas en el quehacer y en el pleno goce de los derechos humanos es inaplazable. Hoy no puede conceptualizarse el Estado moderno si éste no sustenta de manera transversal en su quehacer gubernamental el respeto, protección, inclusión, promoción y garantía de los derechos humanos. Y aunque es innegable el hecho que se han dado grandes pasos para conseguir normativamente la obligación estatal respecto a los derechos humanos, también es evidente que aún se requieren profundas transformaciones tanto legislativas como de política pública para la implementación de programas y acciones específicas encaminadas a lograr cambios estructurales en el tema. Pero sobre todo en la realización de actos de gobierno con los cuales se reitere de manera continua el compromiso de los gobiernos municipales con los derechos humanos. Y que estén encaminados a garantizar los derechos de las y los gobernados que incluyan desde procesos de capacitación y difusión, pero además que incluyan la protección de los derechos humanos a través del establecimiento de medidas de control eficaces y eficientes que sanciones que sanciones que sanciones que sanciones que sancionen los casos de violación de derechos humanos provenientes de las y los funcionarios públicos con la finalidad de que estas violaciones no queden en común. En este sentido, la capacitación es esencial para el ejercicio de las y los servidores públicos, ya que a través de esta no solamente desempeñará mejor su labor, sino que podrán contribuir a la transversalización de los derechos humanos en todos los ámbitos de la función pública, y así ir construyendo una cultura de respeto de los mismos y garantizar el acceso a estos. Por lo que debemos lograr construir ese puente entre el ámbito de la normativa y la implementación de la justiciabilidad de los derechos humanos en nuestra sociedad. Es decir, que estos sean una realidad en su día a día y que sean cada vez más palpables y que todos y cada uno de los derechos humanos reconocidos en nuestra Constitución Federal sean una realidad para todas y todos los de concluir con los principios de universabilidad, interdependencia, divisibilidad y progresividad. Finalmente, quiero agradecer el compromiso del Ayuntamiento de Zúcar de Matamoros y en especial de su alcaldesa Irene Olea Torres para la firma de este convenio de colaboración y al mismo tiempo reitero el deber y compromiso de este organismo autónomo de derechos humanos para continuar con el impulso de actividades que permitan fortalecer y promover el respeto a los derechos humanos. Muchísimas gracias. Gracias. Agradecemos el mensaje del doctor José Félix Cerezo Vélez. Vamos a escuchar ahora la participación de nuestra presidenta municipal, la licenciada Irene Olea Torres, con un mensaje de bienvenida para todos ustedes. Además de darles la bienvenida a esta parte del trabajo que se ha hecho con el doctor Félix, a quien me siento muy honrada que nos acompañe en nuestro territorio, en el que estamos persiguiendo es un municipio que sea de todos, en el que todos estemos incluidos, en el que haya la igualdad que las leyes presumen tener, sean alcanzables en todos los sectores de nuestra sociedad. Es un sueño compartido, con el ojo de nuestro Estado, a quien le reconocemos todo el trabajo y, por supuesto, a todos quienes nos acompañan, la propia delegación en Izúcar de Matamoros, a quienes también les enviamos un caluroso saludo. Y que en todas las áreas, dentro de cualquier administración, una de las vigilancias reiterativas tiene que ser esto, la persecución. Por tener los derechos humanos y que sea de conocimiento, tanto del que ejecuta acciones de gobierno, como del ciudadano que se sienta merecedor de esos derechos. Y que en el respeto de esos mismos derechos cabemos todos, y más en este municipio, que se gobierna con tanta humanidad. Un saludo expreso a la regidora de atención al migrante, a nuestro compañero Tomás, ya lo consideramos de casa también, y al síndico, porque el trabajo que además hacemos con una población migrante, en su gran mayoría todos tenemos, aunque sea un familiar, un amigo que está fuera de casa, persiguiendo un sueño y además haciendo esta parte del sustento familiar en muchos de los casos, o casi todos, por eso salir de casa. Que el trabajo que también se hace desde el gobierno es para evitar esas salidas y que tengan el menor riesgo posible para no padecer nada. Y que también esta parte de la capacitación de todos los funcionarios es en función de que lo que de nuestra boca emane sea siempre el hacer sentir a todos parte de los ciudadanos, no solo de este municipio, del Estado, del país, de la universalidad que persiguen los derechos como tal. Y que allá estando, a nuestros hermanos pedimos que se les respete, se les respeta empieza desde aquí, desde casa. Es el trabajo que nos toca a nosotros. Que todos, todo aquel que tenga una necesidad de estar en movilidad, también esté protegido en su camino. Pues enhorabuena y muchísimas gracias por su presencia y poder firmar este convenio para hacer realidad todo aquello que hemos perseguido y luchado. Muchas gracias. Ustedes se preguntarán qué andamos haciendo aquí y yo lo he hecho en esta administración. Hemos firmado los convenios con presidentes municipales e hemos sido estructurados. Primero para que nos conozcan y en segundo para que vean que también aquí igual, como dice la alcaldesa, yo también tengo familiares en Estados Unidos que se han ido a buscarlos hoy. Uno de ellos ya murió. No sé si lo alcanzo, pero ya fue. Y otro sigue viviendo ahí. Pero también parte de eso que aquí es una sede que sale muchos de los familiares, muchos de los seres queridos para allá. Y que en ese trayecto, en ese viaje, en ese itinerario, pues también hay algunos que ya no llegan. Yo se lo comenté a Tomás. Nosotros también me han preguntado sobre la inmigración también de paisanos. Sí, no nada más es inmigración, que también aquí es un paso donde tienen inmigrantes de otros países y también por aquí transitan. Y también a esos también nos tratamos de ayudarlos. Pero en específico, lo comentaba ahorita con la región, la idea es ayudarlos. Todos aquellos que transitan en nuestro territorio también son sujetos de derechos humanos. Y para eso también nosotros tenemos un programa de inmigrantes. De cierta manera, la vicisla se ha contactado con el segundo visitante, la que lo lleva. También nos ha dado un momento con Tomás. Y la idea es eso. Tenemos cartillas, tenemos, pues, cuando rescatan a los inmigrantes extranjeros, también nos tratamos de irnos para que los niños se los despejan a los derechos humanos. Y aquellas personas que el tránsito transitan, por aquí, vienen de Guajajal, me llevan y pasan por acá. A veces, pues, detienen. Y al lograr una visa militar, también nos ayudamos a conseguirlo. Entonces, nuestra función no nada más es estar en la Ciudad de México. Sí, yo he tenido la situación de venir aquí a Azúcar, en la delegación de Lins, donde están las instalaciones de la CDH Puebla. Ahí nos pueden encontrar. Y también estamos a todos. No necesitan ir a la Ciudad de Puebla. Igual, si lo necesitan, también con mucho gusto los atender bien. Y realmente, pues sí, me da mucho honor y privilegio poder saludar aquí a la Presidenta, que fue la primera Presidenta que me invitó a trabajar en su primera conjunta. Sí ha pasado un poco de tiempo, pero hemos tenido trabajando aquí con la Ciudad de Puebla. Y lo seguimos haciendo y más ahora que vamos a terminar este convenio. Y la razón de este convenio y de estar aquí es que lo vamos a hacer. Y lo vamos a hacer también con nuestros señales aquí en Azúcar y en todo el territorio de Ecuador. Muchísimas gracias. Antes de continuar con el protocolo, le damos la bienvenida también a nuestra Contralora Municipal, Maribel Matías Martínez. Y bueno, siguiendo el protocolo, les voy a solicitar que nos pongamos de pie para hacer la fotografía oficial antes de hacer la firma. Y bueno, entonces primero lo firmo, ok. Gracias. 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 pues una vez ya hecha la firma y la fotografía a nombre de nuestro honorable ayuntamiento si es que alguien va a participar o alguna otra participación a nombre de nuestro honorable ayuntamiento que preside la licenciada Irene Olea Torres les agradecemos su presencia y su colaboración para esta firma de convenio que tengan todos un excelente día muchas gracias